Así es, pues empezamos otro nuevo video, pues aquí la niña Marisol, ¿qué me iba a decir niña Marisol Diego? No, nada, nada le iba a decir. Dígame. Ah, mi papá lo voy a decir. Es que ya es cuando, de repente. Yo cuando me no, me no lo digo. Sí, es que yo cuando, cuando no me ponen atención, yo me pongo sentimental. No llores, pues en la noche me la besas. Un cachete, pues. Un día. Niña Marisol hasta ahorita. Estoy viendo cómo anda de ofrecida, va. ¿Y a un ofrecido no le va bien? Sí. No, yo para qué chistar, la verdad. Bueno, que no ofrecen el pan, no lo compran, así que está bueno. Ah, pues a la mañana voy a pasar vendiendo pan. No, no hay que hacer así. Porque mire, que no ofrece, no vende. María, pero cuando lo cazamos, pasa usted. Es que vi que ayer no llevo pan. No, que le quería decir que ni vaya a pasar. Yo por favor. Ayer no llevo pan ya. Yo por favor, cuando oigo que va a pasar la María. Cuando oigo que va a pasar la María, pongo la escoba así detrás de la puerta. Ah, pues no. La niña Marisol le gusta recoger el piso para adentro. Bien, le callen todos las Maris. La Maris ya está bien, sabe que no. No, si la niña Marisol me ama a mí, todas las noches sueña conmigo. Tampoco tanto así va, pero no. Bien, pero sueña conmigo. Bien, porque anoche hasta desperté con un gran dolor. Ah, pues no. Me vido y dije, a ver, ¿cómo? Colgada ahí en el polígrafo. ¿Y qué te pasa, pues, Mincho? Que estás calladito. Hasta el codo me llené yo de manteca. Ahí voy a ir. No puede ser eso. Este le cae bien para el celo. Mire ese juguete que hay a doy Mincho. ¿Eh? Mincho, te hago una pregunta. ¿Te bañaste hoy? Yo sí, todos los días me baño hasta cuatro veces al día. ¿Por qué, bro? Ah, ¿y por qué andas triste? ¿Por qué qué mosquito te ha picado? Mucho, bro. A mí ninguna mosca me ha picado, ya bro. Te ha picado zancudo. No, y te pusiste boxer ahora. Si no te va a regalar uno que traía yo, ¿eh? Te pusiera, pero... Máscara. ¿Candente? ¿Candente esa pregunta? No, yo para mí, para tarde, de sacar el cechiste. Una sonrisa. Y nada, ¿me? Eso me llega, María. Si usted se preocupe con la compañera. Sí, pero me he hecho nada. ¿Ve qué le pasó? ¿Ya la llevaste también? Sí, sí. Sí. ¿Candente se bañó hoy? Sí. ¿Verdad que sin calzón se vino hoy, bro? Sí, lo amo. Sí, bien. ¿Qué es lo más? Un floreado, ¿eh? No amo. Garra aquí, mi señorita. Le voy a entregar las cámaras aquí a la Candente. Porque yo me voy a limpiar las patas. ¿Vas a decirme que la gente con ustedes? Su querida camarógrafo, Catherine. Sí, Catherine, para servirle a usted y a Diosito. A Diosito y a usted. Así que aquí estamos con todos los poderes. Lo que es preparando y aliñando, pelándolo, como se diga. Unas ricas y deliciosas patas de vaga. Sí, sí, sí. Así es buena. Así que ahí están jalando la panza. Le están jalando la panza a la norma. A mí. Ah, la niña Marisa. Chupapanza, está tomando usted, dejando ejercicio. Tal vez no me sale igual que Mincho. Me tira mi machetazo, a mí también. Norma. No, la norma más antes chupapanza. Es que, miren, yo les voy a decir algo, gente. La norma es bien directa para decir las cosas y se siente pesado. Y Mincho también es pesado para decir las cosas. Hasta entonces se han topado dos piedras. Dos piedras. Yo le dije a la norma que siempre anda cargando una báscula para pesar las cosas. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué? A mí las tiro por medias libras. No, a mí niña Marisa. Repita, vale. La norma de báscula no ande y lo va a decir. Se lo tira por libras, dos libras y es arroba. Se la tira en arroba. No, la verdad es bueno decirle a la cara y no le andas bien a la espalda, ma. Miren que la verdad duele. No, es que yo como dije. Yo no moví la boca. Porque como usted chistó. Ya, yo como yo en mi mamá. Ajá, vaya, ajá. Y por eso cualquiera lo puede tomar a mal. Yo como voy a estar brava. Vaya, cualquiera lo puede tomar a mal. Que justo en el momento que William dijo eso, usted va a chistar o sea que... Sanda y Satanás. Ya va a decirle a Katri que no chiste, María. Sí, no está chistando, María. No chiste, María. Pasado, María. Que no mira que la risa es cara, María. Es cara. Vendan risa. Pero yo desde que entro no chisto. Yo estaba chistando. Yo no me río. Desde que entro. No, mentira. Que no me ríe. Yo no me ríe. Yo chisté así que así le dije a usted, te está enloqueciendo, ¿qué, Satanás? Me amigua. Así es mi gente que aquí están con todos los poderes, estos tipos de... Uy, que mire, sinceramente... Yo lo que sé, porque cada quien sabe lo que hace de Dios, que onda... No, ni la verdad que hemos venido macheteros todos. Es que... Va, hemos traído filo del bueno. Yo, yo no. ¿Usted por qué anda enferma, niña Marisol, por eso? Yo he venido... Es que soy un pan de Dios. Yo también soy un pancito de Dios, pero... Por rato le olvido a Diosito ponerme el azúcar. No, eso es de que yo cuando hago, ofendome, así es todo. Y ahí que... Eso, 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 eso. Tenéis razón, Mincho. Te doy la razón a vos. Ah, tiene mi gente que aquí estamos con todo lo que es los poderes. Este... Haciendo una rica... Bueno, preparando para mañana comer... Uy... Ricas y deliciosas... Patas. Sopa. Patas. Patas en sopa. Sopa en pata. Bien raro se vola a diper. Y esto, esto, ¿no? Lo va a partir. Así que, mi gente, esperando les esté gustando esta serie que estamos haciendo hoy en este día, pues, acuérdense que si salen bastantes videos de esto, porque esto lleva un gran proceso y queremos mostrarles a ustedes, paso a pasito, ajá, como es que nosotros estamos preparando esto. Así que no se aburra de nosotros, que nosotros estamos para ustedes. Y gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Mil gracias. No dejen de ver nuestros videos. Suscríbanse y también denle like a los videos. Compartan siempre y no olvidan dejar su comentario. Mincho tiene bien hueca la pata, le digo yo. Miren como terminan los pobres animalitos. Sí, rico, Jundi. Ah, tú que cuestan, criándolos. Agarrar qué palón. Pero es el dinero, mucha. Los pobres animalitos, cuando están chupando ahí los huesos, no son pobres animalitos. Ajá. Están igual como aquella que se estaba comiendo el conejo y... Iba devolando de dientes. Y llorando. Sí, llorando, iba a devolarle dientes a los pobres conejos. Llorando, macho. Trabajo un bojo y marrilla. Este mincho ha venido sin paciencia. ¿Te la voy a limar yo? Un día, yo la voy a ir a arbol, ¿no? Es que la tuya no tiene filo, solo la milla. Bien filo, una de la costa de la marina. Sí, estoy viendo yo que bien filo. ¿Tienes filo, tío? Así que aquí estamos con todos los poderes. Estos bichos quedan callados porque como están bien concentrados. Aquí estoy raspando las patas de punche. De punche que hiciste la lima. O lima. Allá está detrás del aguacán. ¿Pasamos? Esto cuesta. A ver, aquí vamos a salir a ver a qué hora. Es que... ¿Para comer más tiempo que mucho? Sí, claro. Así es la situación. ¿Pero a usted le gusta la sopa esta, María Marisol? Sí. ¿A usted, Norma? Sí. ¿María? No, sí, también me he comido una vez. ¿Usted, Mincho? Bueno, una vez le comí. ¿Usted? Sí, yo cuando... ¿Le gusta? Hasta chupadita. Hasta chupadita. Pero yo, yo no había visto que la hacían diferente. O sea que no venía así limpia, pues. Venía sin pelo. ¿A usted le han vendido la pata peluda? Sin pelo. Ay, se la han vendido con pelo. ¿Se la han vendido con pelo? Peluda, peluda. A mí no me gusta peludo, peludo, peludo. Que a veces es mejor sin pelo. Mincho, yo la austere pasando. A veces. ¿Veis? ¿Veis de la bolita? Te lo voy a limar. Te lo voy a limpar. Así es, mi querido secretario. Aquí estamos con todos los poderes. Con todos los ánimos. Como siempre. Dándole alegría a su vida. Ni que fuéramos sus esposas, ¿verdad? Que le estamos dando alegría a su vida o a su mamá. Pero fíjese de que siempre, siempre viéndolos a nosotros. Allá es un día antes, pero le sacamos una sonrisa. Más cuando los caemos. Más cuando la maría se cae y culpa a otro. Allí es cuando más. La norma. Ajá, sí. Y a veces habla locura. Uno piensa que no va a ser como chistoso o algo así. Y sí parece como gracioso. Y pues ahí le saca una sonrisa a uno. Más que yo nada normal hablo también. Yo hablo de habilidades. Porque como a mí me botaron cuando estaba chiquita. Toda mi inteligencia ahí se fue en el golpe. Entonces, por eso yo solo habilidades hablo. Ni parto, hermano. No voy a estar riendo lo que estés andando. Y más que mi hermano me chineaba al revés. De las patillas me agarraba con la cabeza así para abajo. Y te miraba. Ajá, y decía, mami, ya puedo chinear. Y la bichita chillando con así de boca, de cabeza. Ajá, entonces a mí todo eso me ha hecho mal. Pues no, porque yo era bien inteligente y hablaba cosas formales. Pero desde entonces yo no he quedado muy bien. Y pues este... Ajá, y siento que soy feliz. Pues así como soy. Algo anormal. Oye, pero es lo mejor que estés siempre feliz. Siento que es mi chispa. Así, digamos, es mi forma de ser. Ser anormal. Hablar solo cosas incoherentes. Nada bueno, nada formal. Y yo como soy muy seria. Porque yo sí soy seria. Vaya, yo soy seria así como ir en el bus o en carro así o en la moto. Pero ya con la gente de que yo me llevo bien y todo eso, yo desde que la veo, yo me pongo a chistar. No es que les estoy diciendo que sean payasos. Si no que desde que me reúno con la gente, pues ya voy chistando. En que no me digan nada. Solo se me queden viendo y yo chisto. Ajá. Ajá, pero ya con gente desconocida o algo así, yo soy seria. Ah, pues bien. Ajá. Ah, pues sí. Por eso. Ah, pues sí, así es. Así es la situación, ¿no? Ahí están los ojos de cebo, mirad. Así es. Así es la cosa. El apodo cebo, Mincho. El apodo cebo. A vos te dejo manteca. A vos, tu papá. Es pata. Tu papá manteca. No me eche la cara. Así que así está la situación. No me eche la crema, pero no pata. No pata, no te espata, no te espata. María agarrá. Así es, mi querido suscriptor, que no se pierda el siguiente video.